Hola, bienvenidos a mis clases. Soy Fran, llevo más de 10 años viviendo como profesional de la música, tocando, grabando y dando clases a alumnos en escuelas y alumnos privados. Sobre mi método, lo más novedoso es contarles que comparto el mismo bombo de batería y pongo una batería para el alumno y otra para mí, para poder estar tocando juntos todo el tiempo. De esa manera es más fácil entender los ritmos y conseguir que salgan las cosas al principio. Y en las clases online, pues gracias a la plataforma podemos compartir partituras, audios y poder estar tocando para que la sensación sea lo más parecida a una clase presencial. Recordarles que los 30 primeros minutos de clase son gratis, o para que lo prueben, a ver si les convence. Y nada, espero verlos por aquí pronto y que estén todos bien. Adiós. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.